¿Qué tal señores? En esta ocasión les traemos un tutorial de pintura, un kit de Revell y es Scala 132, un P51B. Lo vamos a armar y pintar a lo largo de dos videos. En esta primera parte vamos a iniciar con las primeras partes de pegado y vamos a concluir ya con el chasis pintado en sus colores base y con los detalles. ¡Acompáñenos! Seguimos los primeros pasos del instructivo y agregamos de hecho algunas piezas que teníamos extras de, curiosamente, Warhammer 40.000. Estas piezas las vamos a utilizar para detallar un poco más lo que es la cabina y las partes que creemos se alcanzan a percibir asomándose uno desde el exterior, naturalmente, de la parte anterior. Tenemos ya el motor también ya todo ensamblado, agregamos algunos alambres, hicimos algunas perforaciones, incluso en el motor, para poder conectar esos alambres antes de incorporarlo al avión. Y vamos a ver entonces, vamos al pintado de todos los interiores. Primero utilizamos una base en color negro, utilizamos el Tamilla XF1 para poder pintar prácticamente toda esta área negro. Sobre este negro vamos a trabajar ya en los colores de interior de la cabina, pero es mejor aplicarlo sobre el negro para poder generar esas sombras que necesitamos y también que los colores que apliquemos en el interior resalten un poco más. Utilizamos lo mismo para todo lo que es el motor y naturalmente vamos a utilizarlo también en los paneles de instrumentos y todo lo que es el cableado que pusimos, nuestras piezas que pegamos, donde va el equipo de las baterías. Naturalmente también abajo en la parte del tren de aterrizaje, las áreas expuestas que son del interior, también las vamos a pintar en negro. Si naturalmente este kit fuera a tener lo que es el área del motor cerrada o pegada, pues no sería necesario pintar tanto detalle que tenemos dentro, sobre todo en el área de motores. Pero lo que son los cristales, sí se va a ver prácticamente toda el área del piloto. Siendo un kit de escala 1.32, normalmente estos kits tienen muchísimo detalle interior, sobre todo los moldes nuevos, los tus, vamos a decirlo, recientes. Este es viejito, es de los 70's. Por lo tanto, el detalle sí es considerable, mucho más de lo que normalmente veríamos, pero realmente no es... Vaya, este tipo de detalle ya lo manejan kits de escala 1.72. Mucho de lo que vamos a ver de técnicas de pintura y detallado les pueden aplicar perfectamente a los kits modernos de Warhammer 40,000, Age of Sigmar, incluso Volt Action. Hicimos un unboxing de este kit en particular, más que nada, y lo que nos llamó la atención es si es modelo ejemplar, segunda guerra mundial, Volt Action, todo lo que escala 1.32 es muy grande, más a la escala de los Space Marines Primaries, pero el precio era increíble. No podíamos dejar ir la oportunidad de pintar este kit, tener la experiencia sobre todo para ver si el molde ha sobrevivido el paso de los años y es amigable con nosotros el ensamblado. Si notamos algunos desperfectos, sobre todo en lo que es los cristales y mucho exceso de plástico en varias de estas piezas. El ensamblado parece ser muy bueno. Las calcomanías tienen algunos defectos, ya hablaremos sobre eso. Ahora sí vamos a utilizar el color interior de cabina, el XF71, para poder pintar todos los interiores. Va a ser muy rápido esta pasada porque ya estamos pintando sobre negro y vamos a dejar algunas áreas sombreadas, pero lo que nos interesa primero cubrir, más que nada, es el área del piloto. Entonces, naturalmente los pisos que pudieran exponerse un poco desde la parte superior, también les vamos a dar un pequeño detalle y también el interior donde va a estar el tren de aterrizaje. Tengo dos posibilidades para este ensamblado, ya sea utilizarlo con el tren de aterrizaje expuesto, es decir, aterrizado, el compartimiento del motor abierto, todo así desplegado como para una maqueta, pero también tengo la intención de adaptarlo para poderlo poner en vuelo utilizando una de las bases de vuelo para los flyers de Warhammer 40,000 o también incluso los de Azure Sigma, ¿por qué no? Ahora vamos a pintar algunos de los detalles ya con pincel, en este caso las baterías, en la parte trasera del área del piloto y vamos también a detallar algunos de los paneles de instrumentos que están en el interior de la cabina y ya pegamos previamente a las paredes del avión. Algunos de ustedes podrán reconocer algunas de las piezas que utilizamos de Warhammer 40,000 para el interior del avión, incluyendo algunos compartimentos de municiones de un Predator y también algunas piezas que son parte de War Machine. El cableado es el simple alambre que agregamos sobre todo en el área de motores pero también algunas para lo que son las baterías en la parte de atrás y naturalmente las vamos a pintar con colores agradables. Ahora pintamos una también pieza que agregamos en la parte interior que creo que se puede ver desde la cabina, por el área de los pies y del otro lado lo que es el tanque de aceite que también vamos a decorar en negro para luego pintarlo en color plata o metálico. También vamos a utilizar este color negro para pintar todo el panel de instrumentos y también muchos de los paneles laterales, perillas, palancas que pueda tener el piloto a sus costados que también son piezas que agregamos, por cierto. El piso en sí de la cabina, una sección de esta es de madera y debería ir pintado en café pero ya con las cosas que agregamos mejor vamos a aprovechar los washes y delineadores para poder darle un poco más de textura y raspones incluso de acero en lo que es la parte donde van a apoyar los pies. Eso ya es algo, digamos, un toque personal. También agregamos otras piezas que van a aprovechar el espacio justo abajo del motor para que no se vea tan vacío esa parte y se vean los puntos de inyección de plástico que están por dentro y se alcanzarían a ver de hecho si lo ponemos algo ahí justo en la base del motor. En la otra parte del avión también pintamos algunos detalles los paneles principalmente y ahora utilizamos Lit Belcher para pintar algunas de las áreas que van a ir en metal y aprovechar y resaltar partes de los paneles de instrumentos que ya habíamos pintado incluyendo en este caso como podemos ver también un contenedor lateral que administra la mezcla de aire que lleva el piloto. También igual, misma manguera y resaltamos con dry brush todo lo que es el detalle de esta caja de municiones del Predator que colocamos justo atrás del piloto. Más dry brush para las baterías y resaltar detalles también en un lanzamisiles que colocamos en la parte de atrás también para bloquear espacios de vista y que se vean aparatos en lugar de huecos. Mismo dry brush para el área de motores y también el tanque de aceite. Estas áreas van a estar marcadas también con los cableados que hicimos y también vamos a pintar todo lo que es el sistema de mira que va en la parte superior de la panel de instrumentos y la palanca. También vamos a cubrir lo que es el cuerpo de la palanca y las manivelas laterales que agregamos también. Los controles para la cola del avión que serían los pedales, por así decirlos también llevan su base en metálico. Y ahora hacemos un dry brush completo a lo que es el motor, el cuerpo del motor que vamos a incorporar ya en unos minutos. Estos P-51 fueron evolucionando desde la versión A hasta la versión D que conocemos para finales de la guerra. Los Cadillacs del cielo. Y vamos ahora a pintar todo el cableado y algunas de las pirillas de controles en la cabina. Amarillo primero y ahí están precisamente los alambres que colocamos ahora sí ya se alcanzan a ver con este color. Y lo mismo vamos a hacer con el motor que tiene algunos ya marcados en todo lo que es el cuerpo del mismísimo motor. Y los instrumentos, algunas de las palancas. Ahí están precisamente los cables que les digo. Vamos a utilizar algunos en amarillo, otros en rojo. El nivel de detalle que se busque en cada uno de estos kits realmente no tiene término. Uno puede seguir trabajando en estas áreas agregándole cosas. Por ejemplo, no le hemos puesto cinturones y se pueden hacer muy sencillamente con cinta masking. De todas maneras, les recomiendo que vean las guías visuales que hay fotografías del interior de la cabina de cada uno de estos aviones para que puedan realmente ver si están haciendo algo que se apegue a la realidad o ya es más fantasiado. Todo se vale en estos kits. Ahora lo que estamos haciendo es con este delineador de paneles tratando de entrar a los recovecos en la cabina y formar esas áreas con sombra. Y naturalmente la silla es parte de lo que se va a ver. Si no está el piloto el panel de instrumentos también algunas áreas los resaltamos igual el área de los pies y el piso naturalmente. Vamos a hacerle un pequeño baño y tratar de quitar el exceso con un algodón que puede ser seco con resultados más firmes o húmedo en dado caso y recoge parte de la mezcla pero también puedes agregar esa humedad que necesitas con el algodón. Este delineador de paneles es de tamilla y hay en tres diferentes colores. Hay gris, hay negro y hay en café. Este que estamos utilizando es café y en el negro podría ayudar bastante bien pero si queríamos darle un poco más de tierra o de desgaste a los paneles dejando un poco más de óxido. Este muchacho ha visto mucha guerra. Y los últimos detalles los vamos a agregar ya una vez que hayamos pegado precisamente la etiqueta del tablero de controles que viene como parte de las calcomanías en el kit. Aplicamos este también líquido de tamilla para poder adelgazar y adherir la calcomanía sin tanto problema. Se va a acomodar para que coincidan los instrumentos el relieve por así decirlo de cada una de las piezas con la calcomanía que representan. Vamos a utilizar un pincel un poco merecido con agua no mucho para tratar de sacar el aire de todas las áreas debajo de la calcomanía. Ya una vez que está bien acomodada volvemos a pasar esta sustancia que es un adhesivo por así decirlo para la etiqueta. Es simple contacto para ese agua pero lo que va a hacer es adelgazar la etiqueta y hacer que se adhiera al plástico sobre la cual está montada. Ya con eso vamos a dejarla secar un poco mientras trabajamos con el motor y vamos a utilizar ese mismo wash en este caso el delineador y después aplicamos un Nome Oil de Citadel también para poder resaltar varios de los detalles y el motor a final de cuentas se va a ver así todavía está un poco humedo pero ya podemos montarlo al chasis. Hacemos lo mismo con los paneles laterales pintar aplicar el wash y después quitar el exceso con algodón y ahora sí pegamos tanto lo que es el área de cabina como el motor a uno de estos paneles en este caso sobre el que ya teníamos adheridas las baterías y la placa que separa el área de cabina con la del motor vamos entonces ahora sí a pegar nuestro motor los cables los vamos a adherir ya una vez este fijo a este panel lateral y prácticamente con eso vamos a cerrar todo lo que es el área de pegado en esa sección todavía nos falta pegar el tren de interesaje trasero y un sistema de ventilación que por cierto lo tenemos pintado en esa área y ahora lo que estamos haciendo es manipular los alambres que colocamos en el área del motor para poder conectar con algo de pegamento que pueda servir para el metal en este caso super glue por ejemplo puede servir cola loca o bien gorila glue en sus diferentes marcas que pueden encontrar dependiendo del país y ahora lo que hacemos es aplicar más pegamento de plástico pero para fijar el tren de aterrizaje ya una vez que esté ahí vamos a aprovechar para pintarlo y naturalmente el área alrededor es el mismo color de interiores vamos a utilizarlo no tiene que ser un excelente trabajo de pintura nada más que al voltear al interior se puede ver esa sensación y ahora estamos fijando esta ventilación en la parte trasera en la cola del avión va a ir este fija de ambos lados es un sistema medio raro para fijarlos de hecho a la hora que ya estamos adhiriendo las dos secciones del fuselaje se separa de un costado y hay que nuevamente manipularlo para fijarlo al espacio donde debe ir no es lo mejor de ingeniería digo esto ya ha avanzado bastante en los nuevos kits por eso es muy importante hacer pruebas de ensamblado de piezas antes de poner pegamento ver cuáles son los puntos débiles dónde tenemos que pegar el pegamento etcétera y eso es precisamente lo que hicimos para ver cómo manipular esta pieza volvemos a pegar esa pieza para que quede sólida la dejamos secar y a final de cuentas ya logramos adherir las dos piezas fuimos aplicando pegamento sección por sección y poniendo cinta masking para asegurar las dos piezas que se queden unidas la ventaja de la cinta masking es que se puede quitar y después en dado caso el pegamento o exceso de pegamento que quede después de aplicar la cinta se quita con agua con alcohol o bien agua con jabón y aprovechamos por cierto para asegurar esa pieza que les decía que se está despegué despegué en la parte interior pese a que ya estaba fija le agregamos un poco de pegamento del Thin de la versión Thin que se cuela en esos espacios su fórmula es tan delgada que si se alcanza a penetrar como a manera capilar en esos espacios y ahora lo que hicimos ya una vez que ensamblamos todas las piezas aplicamos un poco de masilla por así decirlo para rellenar esos espacios y ya que está todo armado aplicamos un primer en color plata como podemos ver de esas latas que vienen como a manera de espejo casi casi que es el color base si quisiéramos un avión ahora de esos de museo o recién salido de planta este sería el color tal cual aluminio casi plata pero lo queremos para la guerra así es que vamos a decorarlo vamos a detallarlo y a gastarlo lo primero que vamos a hacer es poner o proteger las partes que no queremos perder en aluminio vamos a pintar en verde estas secciones de acuerdo al kit que vamos a armar que sería el berlin express y si pues esta cinta masking que aplicamos nos va a proteger esas áreas que queremos conservar en plata lo que vamos a hacer es primero delinearlo con xf1 nuevamente el negro de tamilla en aerógrafo y este es más o menos el resultado y después de esto vamos a aplicar directo nuestro color verde oliva para cubrir esas áreas y paneles metálicos con el camuflaje que necesitamos para este modelo vamos a ir cubriendo desde el centro del panel hacia los costados tratando de respetar un poco el negro si vamos a cubrirlo pero no completamente donde vamos a cubrir cubrir bien es en la parte central y así nos vamos a ir en todas estas partes expuestas haciendo escala 1.32 nos va a llevar un poco de tiempo este proceso bien pueden aplicar estas mismas técnicas para sus tanques de Warhammer 40.000 o sus tanques de Daktion notarán también que en la parte inferior de las alas ya pusimos lo que son las tapas dentro de sus ajes cerradas no significa que lo hayamos pegado así pusimos unos post-its de esos de parece que la marca es Brit son muy similares a la famosa boligoma y en secciones la aplicamos en la parte inferior y pegamos esas piezas temporalmente para que se pinten igual que el chasis las llantas todo el sistema de aterrizaje lo pintamos por separado y eso lo vamos a adherir ya a las que son las placas protectoras al final igualmente vamos a hacer con todo lo que son antenas ametralladoras ese tipo de cosas no las adherimos todavía ahorita va a jugar rudamente este avión lo vamos a estar manipulando mucho y es muy probable que se pudieran romper si las pegamos desde ahora por eso mejor las agregamos hasta el final y las pintamos por separado ya una vez que cubrimos todo el área estamos listos para entonces delinear las partes que dejamos en metálico el delineado es un poco diferente va a ser menos fuerte por así decirlo menos concentrado así es que bajamos la presión del aerógrafo y también vamos a apretar un poco más tranquilo el gatillo nos interesa nos interesa nada más generar sombras entre panel y panel porque después ya con todo lo que vamos a aplicar químicos y lo demás todo ese color brillante plateado va a quedar un poco apagado pero si se va a ver como acero y vamos a aprovechar también para ahora que tenemos el negro pintar lo que son las líneas de humo que saldrían del motor en los costados de los paneles al final de cuentas todo esto va a llevar su wash en mate al final y ahí es donde mucho de ese brillo se va a terminar apagando en el delineado seguimos principalmente todo lo que es el riveting que sería el trabajo de paneles y sus bordes al igual que lo que son los alerones y elevadores este proceso de delineado también lo vamos a aplicar sobre las orillas de todos los paneles también del tren de aterrizaje y en los huecos de ventilaciones que podemos encontrar en el aerógrafo el sistema de ventilación ya una vez que terminemos este proceso vamos a pasar a pintar algunos detalles ahora si nos vamos a dedicar al tren de aterrizaje y secciones que están fuera de lo que es el chasis principal en el siguiente video regresaremos a pintar el chasis pasarle una capa adicional de color aluminio a todo lo que está pintado en aluminio y al verde le vamos a agregar una pequeña pizca de amarillo para concentrarnos en los paneles resaltar detalles ya verán la diferencia espero que estos tutoriales les puedan servir para el armado de sus modelos y también que los inspiren a seguir armando gracias por acompañarnos vamos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!